El Partido Socialista Obrero Español no ha terminado con ETA. Con ETA, en el caso de que se haya terminado, han terminado las fuerzas de seguridad y cuerpos del Estado. Lo segundo, ETA no está desaparecida. ETA lo que declara, haciendo el paripé que le pidió Zapatero para incorporarla a las instituciones, es el alto al fuego. En momento alguno ha capitulado y ha entregado las armas. Partamos de esa base y seamos objetivos. Hay una entrevista... Perdona, perdona. A mí el tema de las palabras del gordo, como se denominaba Otegi en el mundo terrorista, se denominaba Otegi porque no podía correr cuando intentaba hacer algún atentado terrorista. Las palabras que dijo ayer eran vomitivas y repugnantes. Vomitivas y repugnantes y que hablan que al Partido Socialista hay hasta el mismo Felipe González. Y hasta el mismo Felipe González que se ha hecho la foto con el nuevo socialdemócrata. Hasta donde yo sé y entiendo, la socialdemocracia excluía de sus filas a comunistas. Sánchez sigue casado con comunistas, ultracomunistas, golpistas, secesionistas y todo lo más malo que puede pisar en estos momentos en España. Otegi dice, la violencia de haberse producido, pero vamos a ver, cara dura. Tienes la cara más dura que el cemento de hormigón armado. De haberse producido, vamos a ver, los muertos y los atentados y la pistola en la nuca y los coches bombas emergían como la lava del volcán de Cumbre Vieja. ¿O había?